La asociación Reporteros Sin Fronteras advirtió que cada vez más países presentan entornos hostiles para ejercer el periodismo en el mundo, incluso aquellos con democracias consolidadas. La organización no gubernamental presentó este martes su balance final del Índice de Libertad de Prensa 2019, en el cual analiza las facilidades para el ejercicio periodístico en 180 países. Reporteros Sin Fronteras concluyó que ni Europa puede ser considerada el santuario para periodistas que solía ser. Las cifras presentadas destacan que solo 15 países de 180 ofrecen las garantías mínimas para sus periodistas, es decir, solo una de cada 10 naciones pueden ser consideradas como no hostiles y ninguna de ellas se ubica en América Latina. Según el ranking, los cinco países con mayor libertad de prensa son Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Dinamarca, mientras que los países de Oriente, Vietnam, China, Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán son las regiones más hostiles. La ONG informó que el número de periodistas asesinados en países sin guerra declarada se incrementó, así como las detenciones arbitrarias y la censura. Frente a este panorama, Reporteros Sin Fronteras concluyó que el periodismo persiste como una de las actividades profesionales más peligrosas del mundo.